Es el momento donde van a brillar nuestras alumnas. Segundo año de secundaria. Honestidad. Honestidad. Su fuerza. Su vitalidad, su caillardía, su esfuerzo. Ellos son los alumnos del Colegio San Francisco de Asís. Segundo año de secundaria. Honestidad. Y no les alabar, señores, una bulla. ¡Vamos, Luana! ¡Vamos, Luana! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Viva! ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Se merece ganar las palmas, señores! ¡Fuerte las palmas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!